Hace una semana y media que no puedo hablar con mi hijo, no lo puedo ver. Voy a salir yo en los medios a hablar que sí, que la p*** de la familia Guzmán son unos p***. Mi sobrino que parece mi hijo porque yo voy pa' arriba y pa' abajo. Tengo mierda, porque sí que es una familia muy fuerte. Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, hermano de la rockera Alejandra Guzmán, señaló públicamente en el programa de Primera Man que el hermano de Alejandra Guzmán ya no le permite ver a su hijo Apolo. Esto está sucediendo desde hace más de una semana y media. Yo llevaba al dentista y de repente me dijo Luis Enrique que no, que lo iba a llevar él con Alejandra. Desde hace algunos meses atrás se dio a conocer que Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna se habían separado. Tras la filtración de unos audios donde la nuera de Silvia Pinal tacha de mantenido a Luis Enrique, las cosas se pusieron color hormiga. En la página de internet de una revista de circulación nacional también apareció otro audio donde Mayela Laguna confirmaba que Luis Enrique se había ido en contra de ella físicamente. Posteriormente la familia Guzmán Pinal envió un comunicado para aclarar los hechos y dar a conocer que procederían legalmente en contra de esa revista. Pero ahora Mayela Laguna en persona acudió al programa de Gustavo Adolfo Infante para señalar que lleva casi dos semanas sin poder ver a su hijo. Cuando él quiere me lo deja ver, cuando no, no. Y ahorita realmente ya no me lo deja ver. Mayela Laguna dio a conocer que Luis Enrique cortó toda comunicación con ella y no le ha regresado a su hijo. Es importante comentar que ella y Luis Enrique estuvieron juntos por casi 11 años y el pequeño Apolo tan solo tiene tres añitos. Sin embargo es importante mencionar que esta no es la primera vez que a Mayela no le permiten ver a su propio hijo. Ya ha sido amenazada con el tema de perder a su hijo. La expareja de Luis Enrique y Guzmán en el programa fue cuestionada si en alguna ocasión Luis Enrique se fue físicamente en contra de ella. Pero Mayela dio a conocer que ese es un tema legal, por lo tanto no pudo profundizar mucho en este asunto. Sobre eso Mayela comentó. Son enfatamientos que hemos tenido los dos. Él dice que yo estoy hijita y por eso se defiende. Pero han sido por cosas personales y hemos tenido problemas como muchas parejas. Tengo miedo de cómo puedan reaccionar al estar yo aquí contando esto. Mayela comentó que ella desconoce la razón por la cual Luis Enrique no le permite ver a su hijo Apolo. Y es que ella le pidió a su expareja. Que si era posible que el pequeño se quedara un día más con ella. Pero al parecer Luis Enrique le contestó. Ni se te ocurra porque te vas a meter en problemas. La abogada de Mayela Laguna, ahí presente en el programa, agregó. Que Mayela acudió a la casa de Luis Enrique para poder ver a su hijo. Pero no le abrieron la puerta. A pesar de que se escuchaba que el niño estaba llorando. Y pedía a gritos ver a su mamá. No creo que estés muy contenta, Ale, de que esté aquí sentada. Pero este es mi último recurso. No puede ser que... Mayela dijo que a pesar de todo, Luis Enrique y Alejandra sí cuidan bien de Apolo. Pero aún así, sean peras o sean manzanas, ella quiere ver a su hijo. Sobre esto ella agregó. Yo no puedo entender cómo él puede permitir que mi hijo despierte todos los días con él. Sin hablar siquiera por teléfono con su mamá. Hace unos días, a través de una entrevista, Alejandra Guzmán reveló que su sobrino Apolo era su hijo. Pero luego corrigió y dijo, bueno, bueno, bueno. Bueno, es como mi hijo, pero en realidad es mi sobrino. Esto en un principio le preocupó bastante a Mayela, pues ella es la verdadera mamá. Aún así, aseguró en el programa que le mandó un mensaje a Alejandra, pero esta no contestó. Mayela dijo que dar esa entrevista con Gustavo Adolfo Infante y sus compañeros era su último recurso para poder recuperar a su hijo. Por esta razón, en el programa le quiso mandar un mensaje a Alejandra diciendo lo siguiente. Entonces te pido que trates a hablar con Luis Enrique para que pueda ver a mi hijo. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.